No hay gente que es sensible, ¿no? Estamos en Ruta de la Memoria con un amigo, ¿cómo te llamas vos? Carlos. Carlos. ¿De qué barrio vos vos? Soy de Caldas. ¿Subís por ahí? ¿De Caldas? ¿De qué parte de Caldas? No, 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 aquí del barrio Caldas. Ah, el barrio Caldas. Ah, qué bien. Estamos en el antiguo bosque habitacional El Arroyo, construido con el médico-ontólogo Jaramillo, Nelson Jaramillo Estrada. Y se ha vuelto un mirador por naturaleza en esta Ruta de la Memoria por Sinoé de la Fundación Nueva Luz. Este letrero está hace más de 20 años ahí, no se ha borrado, una buena pintura. Seguimos subiendo, pues, por este hermoso espacio acá en la ciudad de Cali, en Mónaco. Hoy es viernes 14 de enero de 2022, en esta Ruta de la Memoria por Sinoé, en este antiguo bosque habitacional El Arroyo. Cuidémonos mucho, seamos tapadoca para inminuirle a la velocidad de la pandemia. Estamos en esta Ruta de la Memoria por Sinoé. Hoy, viernes 14 de enero de 2022. Una tarde gris en la ciudad de Cali, este viernes 14. Hay amenaza de lluvia para los próximos minutos, próximas horas. Sí, lo vete en YouTube, sí lo vete en YouTube. En ruta por la arboría de este joven del barrio Calda. Aquí se ve tu barrio. Mira, allá. Mira hacia la derecha. Allá está el barrio Calda. Ah, sí, a ver. Ahí está el Coliseo. Está en el universo amarillo, mira esas caldas. Allá, mira. Allá el fondo. Uy, por allá. Sí, porque qué. Queda más cerquita. No, porque para ahorita queda el hospital Mariano. ¿Cómo es que corre Regí? El de Nápoles. De los Chorros. De los Chorros. La cruz es detrás de esta montaña. Estoy desubicado con eso. Ahí está el Coliseo. Sí. El velódromo, la Praja de Toros. ¿Y lo que está ahí? ¿Eso amarillo qué es? Es el parqueario de la Praja de Toros y están construyendo un centro comercial. Ah, cosas que se han construyendo, sí, sí. Ah, bien, porque estás construyendo, sí, señor. Por aquí es la avenida Primera y te lleva allá, a Caldas, a tu barrio. Esto es una panorámica muy hermosa, Manu. Claro que ya de la 18 también hay de Pampas de Miradora, hay unas buenas panorámicas. Si no que aquí coges la ciudad así como central, ¿no? ¿Y esto qué era o qué iba a ser o qué fue? Esto fue unos apartamentos, bosque habitacional, el arroyo. Pero cuando estuvo el M-19 aquí, la gente se asustó y se fue. Gracias.